Bueno, por aquí continuamos amigos, este, hice una pausa porque me encontré por acá con dos culebras, dos culebras, pues allá va una, voy a dar de zoom, vean allá está una, por acá esta no sé si está, está brava amigos, vean por ahí y está como queriendo mirar, ahí se nota, vean, y aquella que va allá, no sé si me estaban apareando, vean, oh, no son dos, son cuatro amigos, aquí van otras dos, vean, híjole, cuatro culebras en un puestecito, aquí está esta, por ahí va otra, pequeñita, de enfocarla, vean, esta que va allí subiendo, híjole, esto sí que está bastante interesante amigos, como digo, posiblemente estaban apareándose, porque sí, primera vez que veo cuatro culebras en un solo puestecito, vean, ahí está esa, la otra está allá, la otra está por acá, déjenme ver si, dónde está, está por acá en ese troncito que se ve por ahí, además que no me le quiero acercar mucho, porque cuando andan así amigos, ahí está, ahí se nota, abajo allí ese monte en un solo puestecito, la otra está ahí, vean, esa que se ve ahí, está, con vidita ese monte pequeño, es decir, le vamos a hacer un short video también, para que vean, de aquí, se lo puede decir también ahí en short, que vencieron a esta, allá, cuatro culebras en un solo puestecito, aquí están dos cerquitas, dos cerquitas ayer, la verdad, bueno, muy bonito amigos, como les digo, siempre andar por acá, no, que es una naturaleza, uno puede encontrarse con diferentes animalitos, eh, dos cerquitas. Bueno, así de que ya les mostramos por ahí que estaban estas cuatro culebritas y vamos a continuar. Ahora sí, ya casi finalizando lo que es este contenido y vamos a seguir viendo si te hacemos otro. Que te guste, saluditos y hasta el próximo video.